Jamás me oirás decir, esa palabra que tanto esperas, no me lo oirás decir, jamás Esto no era una toda adivinación, ni de prestidigitación Así que no me lo oirás decir, eso que gira, la manubina No me lo oirás decir, eso que pone en marcha la escena, en la que tocas tu papel Y yo me veo sin querer, también ocupando mi papel Conozco bien cada resorte, cada palanca de tu conversación Llena de trampas Conozco bien la marquinaria, el mecanismo siempre es igual Siempre es lo mismo Así que no me lo oirás decir, esa palabra que me condena No me lo oirás decir, esa palabra que te libera Sé bien cuál es mi posición, si el engranaje entra en acción Por eso no me lo oirás decir, ese que gira, la manubina No me lo oirás decir, ese que pone en marcha la escena, en la que ocupas tu papel Conozco bien cada resorte, cada palanca de una conversación llena de trampas Conozco bien la marquinaria, el mecanismo siempre es igual Siempre es lo mismo Conozco bien cada resorte, cada palanca de mi Y la conversación llena de trampas Conozco bien la marquinaria, el mecanismo te hace girar Tu alma es el esquri..... Muchoiesenyou Gracias por ver el video.